...acá de encima, ¿ok? Encima de la mesa. La cartera de mi mamá, como era la mesa de mi papá hoy día, hemos dejado todas las cosas ahí, estamos preparando, ¿no? Los adornos y todo eso. Entonces nos hemos acostado como a la una de la mañana, ¿ok? Entonces a la una de la mañana, mi hermano se ha levantado a las tres de la mañana a cargar su celular, porque vivimos tres personas nada más, mi madre, yo y mi hermano, ¿no? A cargar su celular ahí, y ha visto el carro por la ventana y el carro estaba parado ahí. Después de dos horas se dieron con la sorpresa que los televisores de la sala y de una de las habitaciones habían desaparecido, así como otros artefactos domésticos. Al salir de casa, la camioneta también había sido robada. Y nos hemos levantado a las cinco de la mañana, me bañaba, me cambiaba, había bajado para analizar a mi mamá, para que se vaya a sus terapias, y mi mamá está saliendo a trabajar y me dice, oye, el televisor, yo le digo, no está, no está, ¿qué? Tú y yo vengo acá, no está, la puerta estaba semi junta, semi abierta, y la reja, porque las puertas son bien difíciles de abrir, y la reja, y la reja abierta, ¿no? Y no hemos encontrado ya, y cuando salgo a ver, no estaba el carro. Hasta la vivienda llegó la policía para tomar las huellas dactilares. Según familiares, se desconoce el lugar por donde habrían ingresado estos delincuentes. Puede ser por la escalera de Caracol, para el techo, ¿no? Por ahí han bajado al segundo, pero está con llave esa puerta, pero han podido trepar, como dice el policía, y han podido pasar, y han bajado por acá, y han estado acá. A escasos metros ubican una caseta del Serenazgo de Pueblo Libre. La denuncia está a cargo de la delegación de la zona. ¿Cómo entraron? Ahí hay mucho que investigar, por supuesto, para dar con estos ladrones. 6'34".